México se conmociona, sale a la luz la verdad y es que la hija de Flor Silvestre reveló la verdad precisamente para el programa de Tele Risa reveló supuestamente que su mamá Flor Silvestre había fallecido porque le había dado tifuidea, así es, ella lo relata para el programa y todos quedaron conmocionados México se conmovió con esta noticia, en realidad Flor Silvestre le dio eso, tifuidea debido a que muchas de las veces estaba conviviendo con sus perritos inclusive no se sabe si ellos también pudieran estar contagiados, aquí te revelamos la verdad ya que la hija de Flor Silvestre y hermana de Bepe Aguilar lo reveló, tenía tifuidea y eso fue lo que la acabó aquí te contamos los audios donde ella reveló la verdad antes que nadie, Flor Silvestre se murió de tifuidea tal y como lo querían revelar, la verdadera información solamente aquí en tu canal favorito de todo con Lili vamos a verlo muy desolada, muy triste todavía no entendemos porque ella iba mejorando dicen que es la muerte de los justos la que tuvo se quedó dormidita después de desayunar pues con gran dolor estamos aquí no puedo decirles otra cosa más que estamos sufriendo y al mismo tiempo recordando anécdotas era muy simpática tenía un carácter dulce, maravilloso y pensamos que iba a estar bien porque le dieron tres tifuideas seguidas y eso fue lo que le bajó sus defensas y se lo llevó pero lo que me queda decir que estamos contentos es porque ella está con su gran amor don Antonio Aguilar me los imaginó montando a caballo felices cerca de Dios nuestro Señor aquí estamos, estamos tristes, somos fuertes pero ahorita que estoy viendo las imágenes que están poniendo me llegan al corazón, las extrañamos Marcela, soy Ricardo Cazares, te mando un abrazo muy cariñoso en este momento hola Ricardo siempre han sido una familia muy unida, quienes están en este momento acompañándose unos a otros ahí en el rancho hija de flor silvestre reveló la verdad y lo confesó a su mamá le habían dado tres tifuideas seguidas fue lo que la acabó nosotros constatamos de que muchas de las veces Pepe Aguilar le llevaba perritos a su mamá para que le hicieran compañía y no se sintiera sola sin embargo muchos usuarios y seguidores aquí en nuestro canal han comentado que tal vez pudiera ser que eso la acabó la tifuidea sin lugar a dudas se transmite a través de alimentos y agua contaminados o el contacto cercano con una persona infectada generalmente los signos y los síntomas incluyen fiebre alta, dolor de cabeza, dolor abdominal y estreñimiento o diabea así fue como es la tifuidea y la fiebre que pudiera tener flor silvestre su hija aclaró que flor habría tenido tres tifuideas seguidas eso fue lo que verdaderamente la acabó así que relatan la verdad ella estaba enferma y no la pudieron ayudar la tifuidea acabó con ella flor silvestre descansa en paz y sus hijos se encuentran ahora preparando su próximo concierto para dar un homenaje a su mamá y así despedirla ella está al lado de su esposo Antonio Aguilar quienes se encuentran juntos por siempre por favor dale manita arriba si te gustó el video y comparte con tus amigos para que también se enteren y la campanita porque tenemos muchas más noticias, chismes y tendencias solo para ti excelente noche te estás perdiendo de nuestra nueva página ya estamos en facebook con lo último en chismes y tendencias solo para ti Manuel José agradece el apoyo y lo otorga en la placa de youtube por haber tenido más de 100 mil suscriptores también Arturo Peniche solicita el divorcio a su esposa Gaby Ortiz le estorbo como hombre y ya no le funcionó también lo último en noticias y chismes del espectáculo Manuel José no le hace caso a las amenazas de Carmelo está loco mucho chisme en tu canal facebook de todo con Lili momento exacto que Gaby Ortiz encontró a Arturo Peniche con su amante chismes del espectáculo chismes del espectáculo